Ya le adelantaba, poco después de las dos de la tarde de este viernes, se localizó un incendio forestal en el paraje Los Asadores, dentro del Bosque de la Primavera. Personal de diferentes dependencias ya están en la zona para combatir el incendio entre brigadas forestales de Tlajo, Mulco de Zúñiga, la CONAFOR de Semadet y el apoyo de otras corporaciones también municipales y estatales. Este viernes, en sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Guadalajara, se aprobó sancionar el acoso sexual callejero y el castigo será con arresto de 36 horas o una multa que podría ir de los 2.534 pesos hasta los 5.000 pesos. El regidor de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión Edilicia de Gobernación y Reglamentos, Luis Cisneros Quirarte, explicó que si una mujer se siente acosada, podría hacer su denuncia ante la policía municipal. La persona que señale al infractor podrá acudir ante la policía municipal, solicitar el arresto del infractor. Este tendrá que ser remitido al juzgado, al juez municipal, para que a partir de la valoración que se tenga del caso, que podrá o no contar con los testigos necesarios, procederá a la multa y, o en su caso, el arresto. Con la intención de reforzar la seguridad y atención en las carreteras, en los municipios turísticos, los espacios con festividades religiosas, centros comerciales, en fin, toda la zona metropolitana de Guadalajara y también al interior del estado, en esta temporada vacacional se anunció el operativo con la participación de seis mil servidores públicos entre elementos de seguridad estatal, federal, militar, SEMADET, atención médica y protección civil. Esto fue lo que detalló el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra. En coordinación con la dependencia de los tres órganos de gobierno, desplegarán un operativo especial con más de seis mil servidores públicos en carreteras, municipios turísticos, festividades religiosas, de congregación masiva, centros comerciales y área metropolitana. El secretario de Hacienda del Gobierno del Jalisco, Juan Partida Morales, dijo que el arrendamiento del programa a toda máquina reduce el riesgo de que la maquinaria esté parada y ayudará a saber el estado del equipo, así como su mantenimiento. En entrevista con Zona 3 Noticias afirmó que para señalar un conflicto de intereses se tiene que hablar de beneficios económicos para la empresa ganadora. A mí me costaría mucho trabajo hablar de ese tema, si hay conflicto de interés o no, y eso se lo dejaría yo a la Contraloría y a otras instancias, pero a mí quitando el... O sea, si no hay una motivación financiera, porque digamos, la expectativa de un conflicto de interés sería, y la verdad creo que aquí, pues las condiciones son muy competitivas, entonces, en mi opinión, la motivación financiera no... El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a su homólogo de Estados Unidos, a Donald Trump, por su apertura para tratar con respeto asuntos comunes, comerciales, migratorios y de seguridad. A casi 10 años de la tragedia ocurrida en Sonora, el presidente López Obrador instruyó a Alejandro Encinas, el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, para que se atienda a los familiares de los niños fallecidos en la guardería ABC. Agregó que los padres de los menores conocerán el estado de las investigaciones y que se procura resolver pronto este caso. Yo le voy a pedir a Alejandro Encinas de que él atienda esta petición y ayude a los padres de los niños a saber el estado en que se encuentra la investigación y pedir que se acelere, que se procure resolver pronto si hay elementos, si no se ha resuelto, si está detenida la investigación. Es momento de comenzar a cuestionar las acciones que se han emprendido para combatir la violencia de género, ya que los delitos contra las mujeres continúan y cada vez a pasos más acelerados. Fue la reflexión de la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Cloutier. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Ciudadana, aseguró que la tendencia ascendente de homicidios que se tenía en el 2018 se ha roto, porque ya no se tiene la pendiente. Detalló que en el caso de los homicidios dolosos en agosto de 2018 a marzo de 2019, el primer mes estaban en 2,907. En el último mes se reportan 2,404. Explicó que las cifras diarias se reclasifican al finalizar el mes, por lo que los números varían. Se cierra el mes y el secretariado tiene 20 días para presentarla. ¿Qué sucede en este plazo? Hay una gran diferencia entre la información del día y la del secretariado, a veces hasta del 20%, porque en el transcurso del mes se reclasifican algunas carpetas de investigación. Hoy puede aparecer un homicidio culposo y en el transcurso del mes se califica, se modifica. Por una falta de claridad en el método de selección que Morena llevó a cabo para designar a Miguel Barbosa como el candidato a la gubernatura de Puebla, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió revocar la candidatura y dio un plazo de 48 horas para que el partido Morena, que encabeza Jade Kolpolewski, subsane las deficiencias en el método de selección. El gobierno de Estados Unidos analiza la posibilidad de enviar a inmigrantes sin documentos a las llamadas Ciudades Santuario, esto como represalia a los demócratas por su negativa a implantar las medidas migratorias del Ejecutivo, así lo mencionó este viernes el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Washington quiere juzgar al fundador de Wikileaks, a Julian Assange, considerado como una amenaza para la seguridad nacional por la publicación de una gran cantidad de documentos comprometedores, tanto de militares como diplomáticos y demócratas estadounidenses. Los ciudadanos británicos que viajen a zonas extranjeras designadas como terroristas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión bajo las nuevas y controvertidas leyes antiterroristas que entrarán en vigor a partir de hoy allá en Reino Unido. El Parlamento Cubano condenó hoy lo que consideró persecución política, judicial y mediática en contra del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Zona financiera La Bolsa Mexicana de Valores se ubicó este viernes en 0.24% a la alza, con 44.686 unidades. El dólar se cotizó a la compra en 18 pesos con 45 centavos, a la venta en 19.30. El euro se cotizó a la compra en 21 pesos 17 centavos y a la venta en 21 pesos con 21 centavos.